A todos los vecinos en general, pues para nosotros es un gusto compartir con ustedes siempre agradeciendo, agradeciendo a Dios, perdón, por la bendición que nos da a cada momento. Agradecer también a Él la oportunidad que nos da para poder compartir con ustedes la tecnología que Él mismo nos da, idea, inteligencia, para poder trabajar en este medio, ¿verdad? Entonces, en nombre de la Municipalidad de Pazul nosotros le damos la más cordial bienvenida a esa actividad. Esperemos entonces que saquemos un buen provecho a esta tecnología que realmente es lo que estamos esperando muchos, ¿verdad? Cuando no hay recursos nos complica, pero gracias por el apoyo, por la idea tanto de nuestros asesores, por el alcalde y a todo el equipo que nos ha apoyado para poder realizar este proyecto, ¿verdad? Gracias.